Aten Río Negro hará una campa en Viedma frente a la Casa de Gobierno un reclamo de apertura de paritarias y mejoras salariales en el marco de un cese de actividades por 48 horas. El Ministro de Gobierno de Río Negro, Luis Di Giacomo, sostuvo que los dirigentes estatales siempre fueron convocados al diálogo por parte del Gobernador Alberto Beretinec. Aten Neuquén hará cortes de ruta en la vecina provincia de 10 a 14, Arroyito, Chosmalal, Junín de los Andes y en la comarca Cutalcó Plaza Huíncul en dos lugares, en la ruta 17 y en la ruta nacional 22, frente a la destilería de YPF. Aten, el gremio docente en Neuquén hará dos cortes, uno sobre la ruta 22 en Zapala y otro sobre la ruta 7 a la altura de Cerámica Neuquén. Ambos comenzarán a las 9 y van a concluir a la 1 de la tarde. En tanto, a las 6 está previsto un bloqueo al yacimiento del trapial de Chevron en Rincón de los Sauces que se va a extender hasta la 1 de la tarde. A todo esto, el Gobernador de Neuquén, Jorge Augusto Zapac, ligó a los cortes de ruta anunciado por los gremios estatales para el día de mañana a la interna que existe entre ambos sectores sindicales enfrentados por las elecciones de la CTA.